Ya estará viendo, ya estará viendo, no lo sé, pero no lo sé, no lo sé, no lo sé, no lo sé. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué onda? ¿Qué onda muchachos? ¿Qué onda muchachos por si acaso? Bueno, hoy vamos a ver frases que me motivaron a mí. ¿Qué me motivaron? Tengo un par de libros aquí, hace algunos meses empecé a leer. Y bueno, la verdad es que tengo que decir que me gustó. No comparto la idea en que leamos solo por leer. Tenemos que buscar algo que nos guste y pues leer. Es lo que yo pienso. Aquí tengo unos libros y pues no sabía lo que tenía hasta que lo leí. Y pues hoy vamos a recopilar unas frases que, bueno, tengo aquí una libretita donde yo apunto. Y pues la verdad me ha servido un montón. Si estás empezando, empezando, empezando a leer, pues te recomiendo que tengas una libreta y un resaltador para que empeces a subrayar las cosas que tú crees que te van a aportar. O que una palabra que no entiendas. Así que vamos a empezar si quieres ver cómo yo me he ido inspirando y hacer las cosas que yo quiero. Así que, bueno, para empezar, perdonen ese desorden de ella. Creo que voy a poner un cuadernito que me ha servido para dibujar. Por si algún día enseño algo por ahí, he dibujado. Vamos a poner un fondo más bonito. Un fondo más bonito. ¿Cómo lo pongo? ¿Sí o no? Y por supuesto, una oraja. Que se distraiga todo eso desordenado que está ahí, pero bueno. Como les había dicho, ya tenía un cuaderno aquí donde yo apunto frases o algo así que me han marcado. Bueno, vamos a empezar a ello. Espero que te sirvan. Y pues, voy a continuar con las frases. Y pues, como... Ay, la nariz. Vamos a ver las frases. Y como te dije, son frases que me inspiraron a mí a hacer lo que quiero ser. Lo que voy a hacer. No es que tenga un gran cambio, pero... Este era un chico muy tímido y todas esas cosas. Y así que... Vamos a cortar un poco el video. Vamos a cortar un poco el video. O por qué no escuché nada. Recientes cuarenta y seis minutos más tarde. Ya se cortó. Bueno, y como primera frase que me hizo despertar, pues, está la célebre frase. Sano es decir lo que sientes. Bueno, y ¿qué me hizo despertar esta frase? Sí. Pues, la verdad es de que a veces, muchas veces nos guardamos las cosas y no decimos. Por miedo a no sé qué, a la verdad no sé a qué. Pero sí, yo me incluyo también. A veces me guardo las cosas. Por ejemplo, que quiero a una persona. O a veces siento mucho cariño, que a veces no lo digo. Pues, yo te invito a que digas las cosas, ya que tal vez puede ser demasiado tarde para decir las cosas también. Así que si tienes cariño por alguien o sientes amor por alguien, díselo. De todas formas, te vas a morir. No vas a morir. Entonces, como que no es de inteligentes guardarse las cosas. Entonces, mejor hacerlo en vida. Bueno, sano es decir lo que sientes. Número 2. Bueno, esta frase, sí. Es una frase en sí, es un... Bueno, sí en sí es una frase. Bueno, y dice así. No pierdas la objetividad. No eres dueño de la verdad. Dueño de la verdad. Escuchen. Esto me lleva a decir que no pierdas la objetividad. ¿Qué quiere decir con esto? Que hay muchos libros, la verdad. Hay muchos libros y la verdad traen varios mensajes. Pero, obviamente, tienes que ser objetivo a la hora de leer. No te dejes llevar por un libro lo que te diga la primera. Porque, bueno, los libros hay un montón que, bueno, se contradicen. Bueno, entonces no sabes cuál hacerle caso. Entonces, lo que te aconsejo es que, o sea, no te quedes con la primera. Busca otro y busca. Y entonces ya comparas tú. Y, bueno, agarras lo bueno y desechas lo malo. No pierdas la objetividad. Y no eres dueño de la verdad. Incluso yo te estoy diciendo frases que tal vez tú no compartas. Pero, bueno, eso es lo que a mí me motivaron. Creo que son buenas. Así que, bueno, te dejo aquí la dos. Y espero que seas objetivo en estas frases también. Bueno. Bueno, la frase número tres. Y aquí va la tercera frase. Que me motivó mucho. Es fácil quejarse. Lo difícil es hacer algo al respecto. Me cautivó mucho. Porque, bueno, fácil es quejarse. Pero nadie tiene el valor de hacer que hacer al respecto. Es como que tú quieras hoy ser alguien. Pero te quejas por no tener los recursos para poder hacerlo. Y, pues, simplemente no haces nada. Bueno, eso lo entendí yo. Eso me motivó a hacer lo que hoy estoy haciendo. Bueno, hacer videos y no quejarme por lo que no tengo. Sino que ver qué puedo hacer para tenerlo y mejorar la calidad. Empezando con algo tan sencillo. Pero tratando de sacar el máximo provecho a eso. Así que, bueno, esta frase me ayudó. Así que, si tú crees que está bueno. Pues, a ponerlo en práctica. Así que, muy buena. Cuatro que dije. Cuatro. Esta frase cuatro es como la frase dos que tiramos. O la frase primera que diga. Frase primera que dice. Termino sufriendo por no decir lo que siento. Totalmente. Lo encontré por ahí en unas frases. Y, pues, la verdad, me cautivó mucho. Porque es cierto, la verdad. Terminamos sufriendo por no decir lo que sentimos. Y, como les dije, va como la primera frase. Es muy sano decir lo que uno siente, la verdad. Así que, piénsalo dos veces antes de ocultar algo que sientes. Si sientes amor, ¿por qué mentir? ¿Por qué negarlo? Entonces, te recomiendo decirlo. Número cinco. Esta frase que encontré en Tus zonas erróneas. El libro que les dije. Pues, me cautivó mucho. Y, la verdad, es de que es muy asertiva. En lo que me pasó a mí. Encontré muchas cosas en libros que tenía en mi casa. Sorprende haberlos tenido ahí. Y, la verdad, no haberlos leído. Pero, un día, los leí en estos días. Y, pues, la verdad, me dejó marcado. Así que, la frase es. Cuando el estudiante está listo, el maestro aparece. Lo mismo pasó conmigo al leer los libros. Y, bueno, me cambiaron un poco los pensamientos. Y, pues, hoy estamos aquí tirando las frases. Así que, bueno, creo que esto es muy asertivo. Así que. Apúntele bien. Yo que tú empezaba a ver qué tenía en casa. Si tenía algo, una información, un libro que, pues, no has leído. Pues, yo te recomiendo que lo leas. Porque puedes encontrar frases que te van a marcar. Bueno, esta frase, esta sí es la sexta. Y, aquí viene. Vive 90 años y no un año 90 veces. ¿Qué quiere decir con esto? Aquí nos invita a experimentar, a soltarnos, a vivir la vida como se debe, como dije. A tratar de pasársela bien. No enojarse por cosas absurdas o por quejarse. La verdad, eso no es vivir, la verdad. Y esto también es como una crítica al sistema. Porque muchas veces nosotros vivimos una vida sistematizada. O sea, nos levantamos. Llega la tarde. Repetimos el mismo día otro y otro y otro y otro. Y prácticamente no vivimos nada. No tenemos experiencia en nada. Con cosas tan sencillas que uno puede hacer en casa, por si no podemos salir hoy en día. Pues, podemos hacer infinidad de cosas. Tenemos herramientas para aprender cosas. Y crear un montón de experiencias. Así que yo recomiendo mucho tratar de probar nuevas cosas. Y, pues, nada. Es una invitación para que hagas nuevas cosas. Tú te distraigas. Tú veas que te gusta, que no te gusta. Y crear momentos. Bueno, eso es lo que nos invita. Vive 90 años y no un año 90 veces. No sea repetitivo. Esta séptima frase, esta número 7. La verdad, es muy asertiva también. Por eso la tengo aquí apuntada. Y dice, no hay fracasos. Solo resultados de lo que hacemos. Total, yo estoy de acuerdo con esta frase. La verdad, si percibimos el fracaso como resultado. No hay fracasos. Solo resultados. O sea, por ejemplo, yo puedo tirar mi libreta al agua. Y obviamente se va a mojar. Solo es un resultado. Y si yo la tiro en la tierra, simplemente se va a caer. Y ya. Eso mismo pasa con la vida. Solo tenemos resultados de lo que hacemos. Muchas veces tomamos decisiones erróneas. Y tal vez no lo vemos. Pero, está en ti tomarlo como un error. Y simplemente no hay fracasos. Si tú piensas que fracasaste, pues vuelve a intentarlo. Y verás que tal vez te salga mejor. Y si no, pues vuelve a intentarlo. Y verás que hay mil maneras de hacerlo. Y solo la vida te está enseñando cómo debes de hacerlo. Así que, bueno, esta frase está muy buena. No hay fracaso. Solo resultado de lo que hacemos. Total. Bueno, aquí. La octava frase. La octava frase. La ocho. Esto es donde me despertó. Esta frase está muy bomba. Así que, si quieres, la verdad, lee el libro. Tus zonas erróneas. Así que, bueno, te lo recomiendo bastante. Puesto que a mí me lo recomendaron. Yo lo leí. Y creo que sería muy egoísta de mi parte si no lo compartiera. Así que, aquí esto solo es una probadita de lo que tiene el libro. Así que, bueno. La octava frase es. Cultiva tu jardín y no la de los demás. Bueno, esto parece algo egoísta. Pero muchas veces nos fijamos en lo que tienen las demás personas. Y prácticamente está regando. Otro jardín que no es el tuyo. O sea, si admiras otro jardín es porque no lo tienes. O sea, me parece algo egoísta esta palabra. Ahora sí, porque es prácticamente. Es una invitación a que tú hagas tus propias cosas. Y dejar de cultivar las de los demás. Es, por ejemplo, que ustedes están viendo mis videos. Y ustedes tienen sueños de hacer sus propios videos. Y no lo hacen. Y están viendo el mío. Pues, la verdad, no está mal que vean los míos. Pero que sea una inspiración. Para que ustedes hagan los suyos propios. Los propios suyos. Si tienes hoy algo. Que hoy empiece, por favor. Si tú tienes un sueño. Pues, empieza hoy. Si no lo habías comenzado. O si ya habías comenzado. Pues, retómalo. Porque estamos aquí por un propósito. Siento que estamos aquí para ayudar a la gente. Para ayudar a quien sea. Y si hoy yo te puedo ayudar con estas frases. Pues, me alegro mucho. Por favor, si tienes un sueño. Pues, como te dije. Empecemos hoy. ¿Por qué? ¿Por qué déjalo para otro día? Podemos empezar hoy. Y tener buenos resultados. Tener malos. Pero bueno, así es la vida. Y pues, no a todos les va a gustar lo que tú haces. Pero créeme que vas a tener buenos resultados. Así que, cultiva tu jardín. Y no la de los demás. Bueno, aquí la novena frase. También creo que es muy asertiva. Aunque muy difícil, tal vez. Un poco de comprender. Pero, dice. No te quejes. Eso limita. Eso es tu limitación. Aboga por tu felicidad. Pero lo que yo entiendo aquí es que. Simplemente no te tienes que quejar de las cosas que hoy tienes. Entonces, eso a ti te limita. Es como que. Bueno, yo tenía un celular de. Un celular. Y decía yo que con celular no se podía grabar videos. Y bueno, eso me limitaba. Y al final no hice nada en ese tiempo. Y pues, hoy en día. Dejé esas quejas. Esas limitaciones. Y dije yo. Yo puedo. Y pues, hoy estoy aquí haciendo este video. Y hice otros más. Pero la verdad. Ya estoy cultivando mi jardín. Entonces, yo creo que es muy cierto. Que no te quejes. Eso te limita. Aboga por tu felicidad. Yo creo que a la hora de hacer videos. Yo estoy abogando mi felicidad. Porque hacer videos es lo que a mí me gusta. Y me siento feliz. Así que, bueno. Esta frase creo que va para eso. Y sería. No te quejes. Que es tu limitación. Aboga por tu felicidad. Bueno, y la décima. La número 10. Esta es la frase. Haré solo 10. Y pues, esta frase la verdad es de que me cambió mucho. Me cambió mucho la verdad el pensamiento. Esperen un rato. Es que hay mucho calor. Que si tú viste este video hasta el final. Pues, nada. Te llevas este premio. Que yo sé que va a servir mucho. Y nada. Esto. Si, como te dije. Si tú tienes un sueño. Pues hazlo, hermano. Si tú estás sano. Tienes tus dos brazos. Tienes tus dos pies. Tus dos piernas. Tienes todo. Tienes comida. Créeme que hazlo. No te limites por cosas que tal vez no tienes. Trabaja con lo que tienes. Que creo que es lo esencial para empezar. Y pues, yo creo que a la hora de hacer algo. Con toda la pasión. Con todo. Creo que lo demás. Te viene nada más. Por consecuencia de lo que haces. Así que, bueno. Esta frase está muy buena. Y viene siendo así. En la adversidad. No te preguntes por qué. Si no, para qué. Esta frase que te comparto. Pues es muy buena. Y la verdad es que cuando yo la escuché. Me cambió mucho. La verdad me hizo meditar un montón. Y pues lo que quiere decir es que. En tus peores adversidades. Es no te preguntes por qué. O sea, no te quejes. Si hoy, si alguien. Si tú perdiste a alguien hoy. Si tú te sientes mal. No te preguntes por qué. No te quejes. No te preguntes por qué estoy así. Por qué. Sino pregúntate para qué. Yo siento que todo lo que nos pasa. Tiene un propósito. Si no. No creo que te hubiera pasado. Las cosas que yo he pasado. Siempre me preguntaba. ¿Por qué a mí? ¿Por qué? ¿Por qué me tocó ser así? Pero creo que ahorita ya con. Esta edad. Y haciendo lo que a mí me gusta. Pues creo que. Lo que me pasó. Es simplemente. Para hacer lo que yo quería. Para dar un mensaje a ustedes. Para tratar de transmitir lo que yo siento. Y pues para enseñar ciertas cosas. Que creo que a mí me sirvieron. Y pues simplemente. Son como experiencias. Para lograr lo que yo quería. Así que como le dije esta frase. En la adversidad no te preguntes por qué. Sino que para qué. Muy bueno. Muy bueno. Así que si tú. Te está pasando algo hoy. Te estás pasando por un mal momento. Alguien se te fue. No te preguntes por qué. Sino que para qué. Tal vez te dejó esa persona una enseñanza. Tal vez tu adversidad. Te dejó una enseñanza. Entonces esa enseñanza. Úsala para tu futuro. Así que bueno. Esta frase me gustó mucho. Y es. La que. Te recomiendo mucho. Si quieres. Búscalas en internet. Y ve de quién son. Para que. Empieces a leer. Y empieces a investigar personas. La verdad. Desde que algunas frases. Son de personas. Que yo he visto. Por ahí. Pero bueno. Está en ti. Buscarlas si quieres. Así que. Nada. Gracias por ver el video. Y pues. Dale like si te gustó. Y suscríbete. Este canal. Va más dedicado al arte. A las cosas que sé. Tratar de compartirlo. Y pues bueno. Eso es lo que a mí me llena. Así que. Muchas gracias por ver el video. Y suscríbete si te gustó. Gracias. Y nos vemos. Suscríbete. 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 De cosas como estas. La verdad. Ayuda un montón. En base a mi experiencia. Sirve todo esto. Así que. Simplemente. Vive. Porque yo te digo que. Le he hecho caso a algunas de estas frases. En mi cuadernito. Y la verdad. Bomba. Me ha traído muy buenas experiencias. Y. Bueno. Me falta mucho que trabaje. Claro. Mucho. Bastante. Porque yo también. No te digo que soy alguien perfecto hoy en día. Soy. Un ser humano. Que ha cometido varios errores. Pero simplemente. Estoy trabajando en eso. Y pues nada. Seguimos dando para adelante. Así que como te dijo. Muy bueno. Muy bueno. Así que tus. Zonas erróneas. Gracias.